Más tardes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a revisar esas condiciones de lluvia que como podemos ver en radar Doppler, bueno, como se encuentra de manera dispersa a lo largo de nuestra región. Iniciamos sobre lo que es el área, bueno, al este de San Isidro. Podemos ver una célula con descargas eléctricas en este momento. Esto es a lo que es al oeste de Edelén, es muy, muy al norte de donde nos encontramos la mayoría de la población, que nos encontramos en Macalena, el área de San Juan, Far West, la que bueno, bueno, sobre lo que es la 281 al oeste se encuentra esta célula. Vamos a movernos más sobre lo que es el área de los indios. Esto es al sur de la 281 y vemos esa lluvia, esa tormenta con descargas eléctricas ingresando este territorio mexicano hacia esa área, un poco de lluvia más fuerte y moderada sobre lo que es el área de la Paloma, Rangerville, así que en esos momentos eso es donde se encuentra un poco más esa lluvia y tormentas dispersas, incluso con descargas eléctricas. El día de ayer tuvimos algo de inundaciones repentinas en el norte de Macalena y en el área de Edimbur, así que eso puede suceder nuevamente para algunas zonas con bueno, drenaje pluvial que no es, es que están buenas condiciones. En lo que es las temperaturas actuales en el estado tejano, 80 grados para amarillo, 81 en del río. Y vemos que mayoría de nuestras ciudades tejanas se mantiene esos rangos, bueno, el rango entre los altos 70 y bajos 80 para nosotros en el área de Macalena, 83 grados. La posibilidad de lluvia para los próximos siete días, vemos cómo vamos de más a menos para los próximos días. Me preguntaban cómo va a estar, bueno, para lo que es el martes, el miércoles, vemos que para el día de hoy esa posibilidad es muy alta y especialmente durante el día en algunas zonas. Para mañana un poco ya menos, 60%, igualmente para el miércoles 50% y estaremos viendo la misma situación que tenemos el día de hoy con algunas lluvias y tormentas dispersas, de manera dispersa, pero algunas zonas pueden ver en lo que es el área de que está lloviendo, en el área de Westlaco, ¿no? Así estaremos para los próximos días y para las próximas 12 horas en cuestión de valores, temperatura, nuestra máxima será de 84 grados, cuando la temperatura máxima normal ha sido de 95, entonces vemos que estamos por debajo de esa máxima normal, pero de la mínima normal, 75 grados, encontramos en medio, 84 grados, bastante fresca la temperatura, un ambiente muy bochornoso también, tras el ingreso de toda esa precipitación y bueno, la humedad en el ambiente, va bajando la temperatura, alcanzando niveles y valores en los 75 grados para lo que es la medianoche, el pronóstico de hoy, bueno, yo le decía que tenemos una máxima de 84 grados y continúa esa posibilidad de tormentas dispersas y los próximos tres días también estaremos viendo esa misma situación, tormentas dispersas, pero los valores, vemos cómo van aumentando, el día de hoy 84 grados, 87 para lo que es el día de mañana, ya para el miércoles comenzamos a ver un poquito de mejoría en el termómetro, llegando a los 90 grados, más adelante yo voy a regresar con su pronóstico extendido, continúan esas posibilidades de lluvia y veremos de qué manera y el pronóstico para este fin de semana no le cambie, está usted viendo Somos Noticias, vamos a una breve pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!